Oración a la Magnífica De acuerdo con textos sagrados, cuando María se encontraba en fase de gestación, decidió visitar a su prima Isabel, quien residía cerca de la montaña de Judá. También estaba embarazada. Ella sería la madre de Juan Bautista. Al entrar María en la morada de sus parientes, el bebé de Isabel saltó de alegría en su seno. La mujer saludó a la madre de Jesús con las siguientes palabras. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu salido, saludo el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado por el Señor. Nuestra Señora respondió con lo que hoy se conoce como canto de la Virgen María o la Magnífica. Esta oración es muy poderosa para curar enfermedades, conflictos y peligros. Se reza ante la adversidad y un peligro inminente. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. ¿Por qué ha puesto la mirada en la humilde sierva suya? Y ve de aquí el motivo por el que me tendrán, por dichosa y feliz, todas las generaciones. Pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo. Y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes. A los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo. Acordándose de él por su gran misericordia y bondad. Así como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y toda su descendencia. Por los siglos de los siglos. Amén.